6-10, segundo set para Rivas. ¡Venga! 11-6 para Rivas, ese es el Shaki. ¡Chale! ¡Bien! ¡Vamos, Aron! ¡Qué bien! ¡Bien cortado! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Curto, curto! ¡Bien, Aron! ¡Bien, Luis! ¡Venga! ¡Cinco minutos! ¡Vaya bola que va a sacar Aron! ¡Bien, Luis! ¡Qué bien, tío! ¡Hemos salvado ahí! ¡Venga, va! ¡Cinco! ¡Vaya bola que va a sacar Aron! 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 ¡Qué bien Luis! ¡Sí! ¡Vola, bola, bola, bola! ¿La saca? ¡No! 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 ¡Empezamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 12-6, quedan 3 minutos 30. 7 minutos Abajo, 13-6 ¡3-6! ¡Ese es el sac! ¡Ese es el sac! ¡Cortala arriba, cortala arriba! corta, vía levantada abajo 3 minutos, 14.6 para Rivas, venga un tanto de saquearón que no has hecho ni uno vaya bola, vaya bola, 14.7, vale, sobra buena bola pégate, ahí está fácil se le va, 14.8 14.8 14.9 tranquilos, eh chicos, paciencia vale, ya está set para Rivas 15.9 15.9 15.9